Carlos Pena, director de TRC. ¿Cómo estás, Carlos? Buenas tardes. Buenas tardes, mi querido Joaquín. ¿Cómo estás? Aquí, esperándote. ¿Qué traes? Buenas tardes. En esta ocasión, si me lo permites, mi querido Joaquín, platiquemos del número de denuncias por delitos cometidos por servidores públicos en México, lo que va de este sexenio federal. Es impresionante. Te voy a dar varios datos, mi querido Joaquín. El primero, en lo que va de este sexenio federal del presidente López Obrador, van casi 81 mil denuncias, carpetas de investigación ya formadas, reales, existentes, 81 mil denuncias por delitos cometidos por algún funcionario público en México. Tan solo de 2018, que fueron 18 mil en sexenio anterior, a 2019 creció 17% este delito, pasando a 21 mil 500. En 2020 casi se llegan a 22 mil denuncias. En 2021, 21 mil 500 otra vez. Y en lo que va de 2022, Joaquín, llevamos 16 mil carpetas de investigación por delitos cometidos por servidores públicos. ¿Qué significa esta cifra? En términos sencillos, que se está haciendo o cometiendo un delito, por lo menos denunciando un delito cometido por funcionarios públicos, cada 35 minutos, Joaquín, en México. A eso se resume un poco las cifras que te acabo de proporcionar. ¿Cuáles son las entidades donde más están denunciando este delito? Claramente, la Ciudad de México, de todas estas 80 mil denuncias que te comentaba, 81 mil, son 20 mil hechas en la Ciudad de México. Le sigue el Estado de México con 14 mil y Nuevo León, ojo, con 8 mil 460. Tan solo estas tres entidades, Ciudad de México, Estado de México y Nuevo León, concentran una de cada dos denuncias en este sexenio federal, que ya registramos, insisto, 81 mil denuncias. Las entidades que menos denuncias están registrando, por lo menos en los datos oficiales, es Tlaxcala, que hasta la fecha no registra ninguna, Querétaro, que registra una, Yucatán, 49, y Nayarit, 86. Pero en términos generales, Joaquín, estamos hablando de que en este sexenio, por lo menos desde que se tiene conteo en este sexenio, 2019, 20, 21 y lo que va a 2022, se está registrando una denuncia cometida por servidor público cada 35 minutos. O sea, estamos hablando de denuncias, ¿y por qué será más, es por el número de habitantes, más la Ciudad de México, más el Estado de México, porque tienen más funcionarios, más servidores públicos? Podría ser, pero por ejemplo, en tercer lugar está Nuevo León, y en cuarto está Chihuahua, querido Joaquín, que no es precisamente la cuarta ciudad más poblada del país, pero está en número de denuncias. Después sigue Puebla con 4 mil, Baja California con casi 4 mil, San Luis Potor, sí está en sexto lugar con 2 mil 500, no es necesariamente por un tamaño de población, sino a lo mejor podría ser por una cultura de la denuncia o, lamentablemente, por un exceso de delitos cometidos por funcionarios públicos en cada entidad. Y de los mejores es notable, ¿no? Claramente, Tlaxcala, que no registra ninguno, insisto, cifras oficiales, Querétaro 1, Yucatán 49, en lo que van estos cuatro años del sexenio federal, Nayarit 86, Campeche ya brinca a 126, y Morelos que brinca a 166. Venga, pues gracias, Carlitos, te mando un abrazo, que estés muy bien. Fuerte abrazo, querido Joaquín.